Que peruja y chupo tan de luz ¡Fa! ¡Fa! ¡Y a poner! ¡Oh, batilla! ¡A mi prenda! ¡Oh, tíngora! ¡A mi prenda! 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 Negit'kara itu wabunuga bsaosa Tingwangibkambulita mabirad wanderei Negit'kara itu wabunuga bsaosa Tingwangibkambulita mabirad wanderei Amabirango on the rain on the rain Emma Junior, staying given, been a little Not one blank mam, Joano My heart gone ngunget, wane wasi wasi My soul gone ngunget, mate aina fasi My heart gone ngunget, wane wasi wasi My soul gone ngunget, mate aina fasi Mate aina fasi, kito Woo! Uto Anu, DJ Candice, Rangunio Kwanda Mwawo Jennifer, Supergas Your love come my future, rewome ngotinji Your lips got you to get, ye mita mutamuwe Your love come my future, rewome ngotinji Your lips got you to get, ye mita mutamuwe Ye mita mutamuwe, baby Kuririyo, ya ni rakapawa Uto Anu, na mgobe ndepi Your name go my hand, emasiaguri nyangatam Do I wish come my system, rewome sirgi watuwe Rewome sirgi watuwe, brame sirgi watuwe Uto Anu, DJ Candice, Rangunio Kwanda Uto Anu, DJ Candice, Rangunio Kwanda Kwa miak, Supergas Kwa number 5 Yes Waa! My time go ningu, get a CJ and yang gave wat My phone go yoa number, CV1 yang gave matye My time go ningu, get a CJ and yang gave wat My phone go yoa number, CV1 yang gave matye CV1 yang gave matye de tu mano tu es tu lo que es que te damos y te damos tu es tu asustado tu es tu asustado tu es tu a tu a tu tu es tu es tu tu es tu Y tú ya está, para mí, se puede hacer ya está Yo ya está, te voy a poner en, me puse en mi cara Y yo ya está, te voy a dar No me puse, me puse en mi cara Y tú ya está, me puse en mi cara Y yo ya está ¡Gracias! 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 Aguani ne mama, entamye ne gitama Aguani ne mama, elipse ne gilibon Miesi tisam, tungoni mwako mama Mia katisam, utinga ukinitowa o mama Oh atami, oh atami mama Oh atami, oh atami mama Elipse, mama ne gilibon Elipse, oh ne gilibon Yes, ken records, kumiaga visas, wait out Ute wana lago Kaso Kaso Jaminange subuhi, yaga watayimenge Ina watayiravisha, kuskubi stekia vaishi Togitebenu asasi, gogi maya mi business Jaminange subuhi, yaga watayimenge Ina watayiravisha, kuskubi stekia vaishi Togitebenu asasi, gogi maya mi business Togitebenu asasi, gogi maya mi business Togitebenu asasi, gogi maya mi business Togitebenu asasi, gogi maya mi business